Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Tiat Space, capítulo 11, soluciones alternativas. No sé si os acordáis, pero en el capítulo anterior conseguimos las cartas de navegación para introducirlas en la nave que vamos a utilizar de fuga. Pero un médico, un doctor, alguien de la nave, de la... Hostia, no me acuerdo ahora cómo se llama la puta nave. Pues esa, esa que se iba diciendo, la nave, la... La Milano iba a decir, ¿sabes? Es un nombre raro. Vale, pues nos dice que quiere, quiere montar la esfigie en la nave para devolverla al planeta. Clark, me estoy acercando al hangar del transportador. Debe, debe encontrar el camino hacia la plataforma de carga. Allí es donde guardan la esfigie. Hay un montacargas que puede usar para traerla hasta el hangar. Por favor, tiene que ayudarme. Es la única salida. Venga. Ah, qué emoción. Qué emoción. Vale, chicos. Vamos a ver. Uy, mira, un almacén. Me iba buscando almacenes. Vale, chicos. Empezamos. Capítulo. ¿Qué es tu madre? Empezamos bien. 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 Quite. Los ridicos Ya empezamos con los ridicos Vale chicos Sala de carga Ahora tengo aquí para mejorar Vamos ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde están los que explotan? Mira dónde había uno Vale Uff, qué estrés Acabamos de empezar el capítulo Vale chicos ¿Para dónde nos dirigimos? Para allá, pues yo me vengo por aquí ¿Por qué? ¿Por qué me da la gana? ¿Por qué soy así? Soy un rebelde sin causa Uy, ¿ves? Sin causa Vale, vamos a ver Perfecto Parece que hay otro nudo Vale Aquí ya Aquí ya Vale Vale Pues no Chicos Lo que ya he visto Era el ascensor por detrás Posiblemente Yo creo que sí Bueno El ascensor ¿Por qué me lo he visto? Recuperando carga Chicos La asfixie Repa del cargamento 7-8-2 Se requiere el módulo cinético Para el transporte del cargamento ¿Qué empezamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí viene gente Joder 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 Mierda Por la espalda Vamos a ver una cosa Mala Qué viaje Huye No Vale Parece que me lo he cargado Menos el brazo Bueno Ahora sí que está Bueno He quedado Bueno Vale Me lo he cargado ¡Vamos! ¡Oh, man! ¡No, me viene! Vale Los zumos Cuidado No Están todos muertos Vale Parece que sí Joder Cabe 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 Foto Cabe 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 Objetivo completado Tranquilo, ¿eh? No hago bien ¡Ah! Me han pillado por las cosas ¡Venga a la mierda! Y con estos Juegos pequeños Yo me curo ¿Me queda algún botiquín pequeño? No Vamos bien Vamos bien de... Vamos bien De munición Menudo que tengo estas armas a tope El estabilizador Ahí Perfecto Vale, chicos Todo esto está cerrado Vale Allá voy Vale Suerte Que se me la to a mí Asquerosa ¿Eh? ¿Avivirito? Deseame suerte Pero a mí me ven por culo Cabrona Esto lo movemos Vale ¿Por qué estoy comprando nodos? Pues por gastar No, realmente Lo quiero para otra cosita Lo quiero para otra cosita Y ahora realmente Realmente, realmente A lo que me queda de juego Y conforme tengo el equipo y todo Me sobra Me sobra Tengo un montón de vida Tengo un montón de munición Yo creo que estoy gastando Por gastar Vale Yo creo que al juego Le quedaba un capítulo más Cosas así O algo O algo así Vale ¿Quieres que vaya por allí? Pues yo voy por aquí ¿Por qué? Porque No me da la cara Que raro No encuentro un battle Con una gaza por ahí Sala de vuelo Vale Vale Se han detectado anomalías peligrosas Bueno, queda activar Buena, queda activada Vale 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 Vamos de aquí Ah, vale, gracias Menos mal, chicos Que el arma esta está todo boca, eh Vale, vamos a ver Me dice que vaya por allí Pero sabemos que no lo vamos a hacer Es que yo diría Yo diría que estoy en la primera pantalla del juego Donde llevamos Bueno, al principio cuando llegamos aquí A la Isimura Buenas horas, me acuerdo tú ¿Qué pasa eso? Vale Pero nada, chicos ¿Se acordáis que estuvimos ya ahí Y explotó nuestra nave? Perfecto Atracaré el transbordador Hay que tener mucho cuidado Mucho Objetivo completado Hago descender el transbordador Los controles de carga automática no responden Desactiva la gravedad de la plataforma del hangar Y coloca manualmente la efigie directamente En la parte inferior del transbordador ¿Por qué me estoy yendo para allá? No hay nada Bueno, aquí fue donde nuestra nave petó Es más, mirad nuestra nave donde está Creo que es aquello ¿Lo veis? ¿Había nave? Bonica Vale Sí, sí, mirad Se ha hecho ahí un churrasco Vale Esta puerta Vale Vale Está de control Una mierda Yo os conozco Cabrones Vale ¿Esto qué? Nada Eso no es nada Vale No sé si os habéis dado cuenta, chicos Que hay un cojón Pero un cojón De barriles de prosillos Eso es símbolo del wifi Pensaba que era el símbolo de De que se podía levantar Dice que hay wifi en toda la nave Ahora mismo está fuera de servicio Por eso no podemos meternos en las páginas porno Básicamente es eso Básicamente es eso, ¿eh? ¡Taca! ¡Tonterías a mí! ¡Vale! Ya estamos corriendo ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala! Ya venga ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, tontó! ¡Gracias! ¡Tomape! Vamos Vamos Cabrones Enanos de mierda Vale Vale chicos, vamos a ver Cogemos este de aquí Vamos este de aquí ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Vale Vale, para ese Venga Que por culo, tío Mierda los bichos que vienen, eh ¿Dónde están? Ahí están ¿Qué me ha tomado por culo? Asquerosos Vale Continuamos, chicos Y aquí exactamente igual Aquí exactamente igual Tenemos que hacer el Tidá mismo, coño Coño, ¿dónde? ¿Dónde? Ahora la he tomado por culo Vale No, todavía no Ahora sí, ¿no? Que no me dejas Controlo de las pistas desconectados ¿Por qué? ¿Cómo que controlo de las pistas desconectados? No entiendo No, mira No, no. A ver, entre para acá Joder, macho Hacia aquí Míralo A ver si es que se ha desconectado aquí o algo Joder Qué marido tú Saliendo de zona de gravedad cero Entrando en zona de gravedad cero Bueno Nada, eh No me hace ni puto caso ¿Qué le pasa a las pistas ahora? No entiendo qué le pasa a las pistas ahora No entiendo en zona de gravedad ¿Aló? Es que no me hace ni puto caso. No sé qué cojones le pasa a esto. Es que ahora lo suyo... Es que ahora lo suyo sería que me dejara cambiarlo. Pero no me deja. ¿Por qué? Ni puta idea. Mareando y mariconeando. Entrando en zona de gravedad cero. Mareando y mariconeando. Espero. pero... es que ahora no me dejo moverlo por ningún lado es que no me dejo moverlo para allá me cago en la madre que parió que tengo completado de acuerdo, ya está en posición pero... sigo teniendo problemas con los malditos controles de carga Isaac, restablece la gravedad en la sala, así podré subir a bordo la efigie ahhh saliendo saliendo de zona de gravedad 0 subiendo cargamento 7, 8, 2 la supernazio, orejada mía por favor venga conmigo, juntos podremos detener la agnosis colectiva terminar con esta pesadilla, por fin ojo yo completado ojo yo añadido vale, vamos para allá mira que la agnosis colectiva quien te ha matado? quien te ha matado? espera 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 ¿quien te ha matado? espera no 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 si te sirve de consuelo hiciste un gran trabajo ya nos veremos o no que os parece Isaac soy Nicole necesito tu ayuda ayúdanos estoy estoy en la sala de control de vuelo te amo sale contra el revuelo vale chicos parece que me va a salvar mi mujer que pensaba que estaba muerta lo que estaba viendo eran alucinaciones pero por lo visto no y se murió y se murió pero este no vale por aquí no hay nada más por eso parece vale voy voy sin igual voy nunca creí que volviéramos a estar juntos dios coño sin igual lo siento siento mucho lo que hice nunca quise hacerte daño los chicos están vivas desde aquí pilotarás el transbordador por control remoto no devuélvenos a la vida devuélvenos a la vida devuélvenos a la vida devuélvenos a la vida esta viva por mis cojones ya verás tu como no no te voy a hablar de pero esta viva bien la que y está es la ¡Gran error! ¡Esto no ha acabado! ¡Está ahí de calle, zorra! Cápsula de escape lanzada. Transbordador de tripulación USG-09. Repito, expulsada cápsula de escape. No importa. En su destino no está escapar. En la de incumbre. Aquí viene. Reprogramaré el transbordador para que vayamos a la colonia. Estamos muy cerca, Isaac. Ahora vete. Sube al transbordador. Te veré allí. Chicos, no me acuerdo mucho de esto, ¿eh? Es que... Y cada vez que me acerco a las pantallas, lo que aparece es lo que me está dando mal rollo. Entonces, ya os digo. No me acuerdo si está viva o qué. Vale, ya está. Vale. Por aquí. Por aquí. Ah, ya. Claro, me están metiendo. No, 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 no. No, 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 no. Estás haciendo lo correcto, Isaac. Por fin estamos juntos. Como siempre debió ser. Sabía que regresarías a buscarme. Nada nos podrá parar. Nada nos podrá parar.